Volvemos con más ABC Rural La producción de chía se va incrementando en nuestro país pero para ello hay que investigar porque tenemos poca experiencia en este cultivo y sobre la investigación de producción de chía vamos a visitar el Centro Experimental de Choré donde se realizan investigaciones muy interesantes sobre este cultivo Sobre el tema nos va a hablar el ingeniero Moisés Mendoza y el técnico Marcelo de la Gracia Tengan cuidado cuando van a hacer el cultivo de chía sigan las indicaciones de los técnicos porque es un cultivo que si bien es muy rentable también tiene muchos problemas Estamos en el campo experimental de Choré y queremos mostrarles un poco el cultivo de chía Este cultivo ustedes están viendo acá que tuvo una incidencia sobre el frío de estos días las heladas Acá tenemos dos ensayos sobre este cultivo el cual es un ensayo de densidad de siembra y otro es el de época de siembra y estamos buscando como es un cultivo nuevo introducido en el país estamos buscando una época adecuada de siembra en la zona de San Pedro y también una densidad adecuada de siembra del cultivo Este trabajo se está haciendo a través del programa IPTA Copia que es IPTA Instituto Paraguayo Tecnología Agraria y Copia es el proyecto de asistencia coreana que está trabajando con nosotros Posteriormente uno de los técnicos encargados de las investigaciones sobre la producción de chía en la zona de San Pedro nos explicó los trabajos que están realizando Primera época era el año octubre el mes de abril el 5 de abril y ahora ha afectado porque tiene creciente ha afectado para ahí o sea, íonsen las semillas pero ahora es el primer problema La segunda época tiempo ponad ojeño y ponad las semillas o crecer ponad mejor el fin de mes de abril y el mes de mayo igual no y ponad ojeño y ponad porque ahora es el tiempo bueno, veo germina casi cinco días pero ya se terminan el mes de abril el 5 de mayo 5 al 10 de mayo la segunda quincena de mayo es la tercera época y ponad y ingenio y ponad primero es que ponad en cuanto a rendición ahorita diferencia es la primera segunda época en la tardía ya estamos o afecta la llave o cogelado o afecta la ciudad pero me mata en cuanto a la producción ¿Qué densidad de siembra están utilizando? ¿Qué enfermedades o plagas han atacado a los cultivos de chía? ¿Cómo se comporta la planta ante la falta de lluvias? ¿Qué enfermedades o gazas han tratado a los cultivos de chía? ¿Qué enfermedades o cuesta de la parte de la planta entre los cultivos de chía? ¿Qué cuidados culturales necesita la chía? No se puede entender la chía porque no se crece. Cuando el país se puede usar insecticida, se puede aplicar a la chía. Cuando el país se puede hacer el agua para comer los productos. Yo tengo que tener arenoso, no tengo que tener, desde ahí la ayuda, ahora yo fui aplastado, no sé hoy, no sé, pero no crecé. Yo tengo arenoso, ahora yo tengo posibilidad de ver, ahora yo tengo humedad del 90% ahí. ¿Cómo se realiza la cosecha del producto, atendiendo a que sus semillas son muy pequeñas? ¿Cómo se realiza la máquina? ¿Cuál se realiza la máquina? ¿La máquina? La máquina, pero ya me gusta la máquina. Aquí hay una máquina y aquí. Gracias.